Entiendo lo que dice Susana, que le molestó a veces el destrato o que se pasaba. Que Porcel tenía un poquito de eso, porque yo laburé con él y había cosas como que no le podías poner los límites. Pero es que te tocaba, te tocaba. No, era muy especial, Porcel, era muy especial. Era tipo denigrar un poco a la mujer. ¿De qué? Mira, por ejemplo, te voy a decir algo. Te basureaba. Vos estabas ensayando... Todas se enamoraban de Porcel, ¿qué tenías? ¿Qué? No fue mi caso. No, 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 hubo varias que... No fue mi caso. No, 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 hubo varias que tenías. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Tienen derecho. Dos personas especiales. Tienen derecho también. Te transformaba rápida en una personalidad. Pero vos estabas ensayando, éramos, no sé, 15... La gatita, la gatita. Sí, y de golpe decía... Hacímelo de nuevo. Sí, muy bien. Estás para él cantando, Maritona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, sí, bueno! ¡Te amo! ¿Cómo era la bajadita de la Manito? Un temazo. Bueno, el programa era un éxito. Pero de repente en el ensayo El señor en vez de decir, no sé Fernanda, Micaela Cuando quería corregir algo Decía vos, puta de la derecha No le robo la cara Entonces vos imaginate Que en una época donde vos no te podías quejar de nada Era muy denigrante Vos, puta de la derecha Empieza a usarlo Vos, puta de la derecha Vos, puta del medio La puta de la puta No creo que mucha gente tenga muchas cosas copas La idea que te acabas de dar antes Vos, puta de la punta La puta del sillón Pero digamos que no era un hombre común Porque a mi no me pasó en la vida Que te digan una cosa así Es desubicado Pero yo le pongo una patada de los huevos al gordo Era terrible Pero si, atrevido de mierda Me decís vos, puta del medio Pero anda, gordo de mierda Te vas ¿Por qué te enojaste? Porque me parece denigrante De contigo y con alguien que no conociste Está muerto Es un horror Para mí, por eso te las denigraba Bueno, ya murió Era muy especial Todo el grupete era muy especial Y uno decía, ¿qué hago? Yo era muy chica Entonces conmigo no se metía Porque era como meterse con fuego Pero la verdad que era muy incómodo Claro Muy incómodo Y yo hacía giras con él Hacíamos boliches Horrible Bueno, pero no te decía nada Cantando No, es que yo era chica Entonces conmigo se tenía que controlar ¿Cuántos años tenía? ¿Eh? ¿Cuántos años chica? Y yo creo que tenía 17 Ah ¿Pero te puteó alguna vez así? No, no, no A mí no Pero era muy desagradable Estar en el piso ensayando Claro No, a mí en un lugar Yo hice un striptease Él me iba como Estaba como deslumbrado por momentos Imagínate Porque era chica Cuerpo de bailarina Yo fui como Una vez hice una coreografía Que se yo Y dijo, esta chica tiene que estar acá De las gatitas era la que mejor bailaba Bailarina clásica Claro Entonces estaba chocho Y cuando me dio el striptease Para cerrar el programa Eso causó mucha bronca Creo que en todas las gatitas ¿Enloquecieron las gatas? Enloquecieron Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo una vez voy a decir solo esto Una vez caminando por el viejo pasillo largo Que te llevaba a maquillaje Canal 9 A vestuario de Canal 9 Te arrancaban los bigotes Que no había ni luz De golpe desaparecí Me agarra una de los pelos No lo voy a contar No te preocupes que no voy a decir tu nombre Tipo secuestro Ya pasó, ya lo solucionamos Y quedó en el pasado Hizo así, me agarró Como haría yo con Matilda, por ejemplo Con la gata de la punta Me agarró así Yo venía En mi nube de pedo Como siempre Que estaba en esa época Y me agarró así Y desaparecí Y de golpe nunca me di De ese tamaño Chiquitita te voy a decir Te voy a poner las cosas en claro Porque yo le digo Ay no, a mí me dio el striptease Pero yo no le pedí nada Yo no tengo nada que ver con él O sea, una figura que trabajaba Porque todas tenían que ver Claro Yo le aclaré Que nada que ver Se sacó el zapato Me lo clavó No Acá Te clavó un zapatazo Qué tiempo fácil Y me voló Ahora le entiendo a Susana Me voló un dientito de acá atrás Te voló un dientito Y yo Ay, necesito el nombre No, no, no No, no, ya lo arreglaron Ya lo arreglé judicialmente Se armó un quilombo Ah, judicialmente A ver si vuelve Y de un zapatazo No, ahora tenemos buena relación Porque ¿Está en la actividad la gata esa? No, no, no está O sea, no está muy visible Pero ya lo recontra arreglamos No, no, no Me voy a tapar bien Después te lo digo Me su peligro Cuidado que después te No, después la cámara Chico, por favor Claro, sí Me imaginé que era ese Era esa No, no lo diría jamás Por favor Primer tiro y lo adiviné Porque tiene pinta De clavar zapatos Sí, sí Bueno, no Fue terrible Dios mío Entonces agarra Después son todas Amoripa Cuánta violencia Ay, estaba ¿Cómo se llama esta vedette? Muy conocida también Ay, bueno Carmen Barbieri No, no, no Había otra vedette Y un día me dice Vení Porque esto no No lo tienes que perdonar Esto que te hizo Le digo, no Bueno, está bien Ya pasó Nos llama Roma Y se fue un quilombo Ah, llegó hasta Roma Y nos ha pasado Un diente con un tono Un poco violento Le puedo hacer El canal Con una herida Con una herida Chica Fui y dije Jorge, mirá lo que me hizo Y sí, yo era pendeja Entonces reunión Con Roma Y con todo Se fue un quilombo nacional Corten con esto Porque esto no puede ser Qué sé yo Bueno Cuestión que Me agarra una vedette En ese momento Que ya me abanía el nombre Y me dice Marisa, vení Vamos al patio Viste el viejo patio Y te fajona en el patio Agarra una botella De vidrio La revienta así ¡Pam! Ella misma No, esta chica La verde Pero qué gente La misma que te rompió Con el zapato No, no Pero no te venían Eran magiosas Chiquititas Yo te voy a enseñar A defenderte Pero eso es una violencia Total Corta, rompe la botella Y le queda La punta de la botella Con todo esto Dice Donde te vuelva Joder Le decís ¿Qué querés? Que te clave esto Y digo No, mi amor Chicos Eso no puedo Yo te voy a defender Escuchame Marisa ¿Qué hiciste cuando te clavó el tacazo? Necesito saber esto Después hablan de las ángeles Te pega claro Te pega un tacazo ¿Y vos qué hiciste? Yo primero empezamos a zamarrearnos en el camarín Digo Déjame en paz Y ya me agarraba Vos no me vas a cagar No sé qué cosa Bueno, qué sé yo No sé Y yo veía que estaba una tijera grande Digo, ¿está me clava la tijera? Estaba desenfocada Qué cálido ambiente de trabajo Y bueno Yo creo que lo que evitaba era la tijera Y me vino por el taco Pero esto terminó en la policía No nos podías ni mover En el camarín era una cosa así Terminó judicializado Pero hay que googlemoslo No, no, no Que te pegó un tacazo Ya sabes No es muy difícil Fue muy complicado Ella era una de las chicas de gordo Una de las más famosas Claro Pensá las que laburaban con el gordo Esa era una de las primeras damitas Pero yo le dije Bueno, yo no tengo la culpa O sea, nada No hice nada Te secuestró y te clavó un tacazo Él me dijo Quiero que ahora se le estrictís decirlo Mucho Aparte que le roba Que le roba un diente a él No a ella que le eligieron Bueno, tuve que hacer un implante Una cosa con el doctor Chudnoski Chudnoski Hace años, Luz Ochenta y pico Malixa, pasaste todo Llegué herida Le digo Doctor, doctor Le pasó todo Una gata me clavó un taco Ay, sí No, 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 no Amorosa Y Chudnoski lo entendió seguida Y ahí fueron a tribunales Que fuiste a la policía No, se armó un lío terrible Porque nada Fiste la denuncia Claro, claro Pues esta no es de tranquilita Pero yo me pego al tacazo Sabes lo que le hago No, porque son sometiditas No, no La otra te muestra Como le tenés que cortar el codo Te abren la cara con un coso Sí, yo La locura Voy con la verdad Que es mi forma de manejarme en la vida Voy hasta las últimas consecuencias ¿Y cómo resolviste con ella? ¿Te pidió disculpas? No, bajó un cambio Porque se había complicado La situación de ella Por un montón de cosas Entonces me dijo No, solucionemos esto Porque nada Pero no llegaron a la justicia Dijiste Sí, llegamos a la justicia Pero bueno Se complicó por un tema de ella Yo entonces bajé Mi abogado me dice ¿Qué hacemos? Marisa, seguimos con esto Le digo, bueno Hagamos las paces Claro, está en el mismo programa No, no, no Pero no era por eso Porque ella Nada Yo la iba a complicar Con otra cosa Y la verdad que yo no soy una Tenía otro caso penal No, no, no Vos sos un amor A mí me pega un tacazo a casa A ver cómo la complico Hasta que es un montón Y eso le complicaba Le complicaba una parte de la familia Me importa un carajo Me pierda la familia No me importa nada No, porque yo no le hago perder El equipo a nadie Mirá que te no Pero que te saquen el diente Yo te lo hago perder A mí me clavas un tacazo Y andate a un psiquiatra Enferma de mierda No, no querés hacer lo mismo a tu hijo Loca de mierda Violenta Hoy estás tremendo No sé qué le pasó a Nasa Adivina 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 Porque el hijo de Julia Del personaje Acabá de decir Vos sos de mierda ¿Cuál es tu opinión de Carmen? Por ejemplo Ya que estamos Hoy no es el día No querés hablar de Carmen De alguno de tus amores De Flor de la Verde Ay Dios Perdón, es el teatro El teatro me pone así Me pone Agresiva Igual el tipo Porque el personaje Ah, quedaste de ayer tildada Quedó, quedó Mediano Quedó medio loca En serio Quedó agresiva Te lo juro Son las mismas No, me parece que Fernanda está tranquila Amor Pero las otras Es un ser de luz Claro, Fernanda está tranquila ahora Sí Por ahora sí No, acá hay minuto Todo es minuto a minuto Nada sabe nunca lo que puede pasar Es que me di cuenta que es la silla del medio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video